Semifinales, sí, el sexto año consecutivo en una semifinal. El club, la historia demanda siempre ser protagonista, así que contento por estar en esta instancia. ¿Expectativas en cuanto a lo deportivo? La de siempre, Gatón. Tratar de llegar a la final y ser campeón, que creo que toda la dirigencia, jugador y hincha está buscando. Chino, ¿vos crees que tenés un equipo diferente, los que han estado participando en el torneo Federal A? No, no, en el fútbol se equiparó mucho, acá hay que jugarlo, no está nada escrito, así que espero que Andino esté a la altura de la circunstancia y lo demuestre dentro del campo de juego. Después lo que pase afuera no tiene algo. ¿Consideras que desde lo deportivo a los futbolísticos corren con ventaja sobre los otros tres, teniendo en cuenta que vienen con otro entrenamiento, mayor rodaje de minutos de juego? Sí, mayor rodaje de minutos de juego y eso en un plantel de Andino últimamente quedó corto, hay muchos jugadores que arrastran lesiones, quedaron muy golpeados anímicamente por un descenso que laburamos todo un año para poder lograr quedarnos en la categoría, hay que cambiar el chip rápido, no hubo mucho tiempo, pero bueno, ahora estamos ahí a dos días de enfrentar últimamente a nuestro archirrival en lo deportivo, creo que son los clubes más convocantes de la provincia, lo dicen las recaudaciones y bueno, todos lo sabemos y lo vemos cada vez que se enfrentan. Y bueno, esperemos que Andino pueda salir bien de esta fase de semifinal y bueno, que la gente acompañe, que tenga un comportamiento óptimo en esta semifinal, ya que por ahí el público riojano últimamente está yendo a la cancha únicamente en los play-off, entonces esperemos que llegada a esta instancia se comporten. Este cambio de entrenador ahora que está Playa Bazán, ¿no le va a perjudicar un poquito a Andino? No, no, creo que Playa es un hombre de la casa, siempre está en consideración de la institución y conoce bien los pasillos del club, así que no le va a pesar absolutamente nada. ¿Tu mensaje para todos los triperos? De tranquilidad, la dirigencia, los jugadores, están trabajando para ser campeón y ojalá que se pueda lograr. El fútbol es un deporte, no deja de ser eso y hay que ir y disfrutar en la cancha, ir con la familia y como te digo, es fútbol. En el fútbol tener varios resultados, Andino es protagonista siempre, no tiene que cambiar nada de eso. ¡Gracias!